Desde Jordania hasta Catar, pasando por Emiratos Árabes Unidos, todo en el mismo día. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sigue su gira diplomática en Medio Oriente, la cuarta desde que empezó la guerra entre Israel y Hamas. Se reunió con varios líderes árabes el domingo mientras la guerra en Gaza continúa. En Catar, Blinken se comprometió a decirles a los funcionarios israelíes que deben hacer más para evitar bajas civiles en la franja. Continuamos el diálogo con Israel. Necesitamos hacer todo lo posible para proveer ayuda humanitaria a Gaza. Y yo me encargaré de eso durante esta semana. Demasiados palestinos, palestinos inocentes, ya han sido asesinados. A medida que la guerra entra en su cuarto mes, el enfoque de Blinken también está en hacer planes para un futuro de posguerra para Gaza, diezmada por los ataques aéreos israelíes. El viaje de Blinken también se produce en medio de temores de que el conflicto se esté extendiendo por toda la región. Los ataques de los rebeldes hutíes a barcos comerciales en el Mar Rojo ya son una señal de que la guerra se está extendiendo más allá de la franja de Gaza. Esperamos que se detenga lo que está sucediendo con los barcos civiles en el Mar Rojo tan pronto como sea posible a través de medios diplomáticos. Esa sería la mejor manera posible. Blinken hará una última escala en Egipto antes de regresar a Washington. Bueno, y realmente ante este complejísimo tema, ante esta complejísima situación, tenemos con nosotros al ingeniero José Brown, analista político, y vía Zoom a Joe Gehr, oficial retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Evidentemente, ingeniero, que el viaje de Blinken tiene que ver con las variables y los factores concurrentes que complican todo este panorama. ¿Qué es lo que está tratando de evitar? La expansión del conflicto, que llegue al sur del Líbano, que llegue a Siria, que se convierta en un conflicto regional, o fundamentalmente tratar de disminuir y buscar una solución dentro de lo posible a la guerra entre Israel y Hamas. Por supuesto, Oscar. Antes que nada, para recordar que ayer se cumplieron tres meses, desde el fatídico atentado del 7 de octubre, 136 rehenes siguen bajo tierra, y lo recordamos todos los días esperando una solución al conflicto. Bueno, efectivamente, el secretario Blinken ha cumplido su cuarto viaje a la zona, se ha reunido con los dirigentes de países árabes, está llegando a Israel para ver cómo se va a tratar la reconstrucción de Gaza, cómo se va a gobernar este territorio, hay voluntad política de todos estos países para llegar a una solución del manejo, y definitivamente ver cómo este conflicto no se expande hacia la región, como lo acabas de mencionar. Joe Gehr, evidentemente que todo el mundo está pendiente fundamentalmente de lo que continúa ocurriendo en Gaza. Hay algo que no se entiende para los que no hemos sido nunca militares, y es cómo Hamas se aventuró, para decirlo de alguna forma, a esta acción artera, el 7 de octubre, contra Israel, sabiendo las consecuencias y que podía ser barrido del mapa y perder desde el punto de vista militar. ¿O ellos creen que tienen posibilidades de ganar esa guerra en una guerra irregular asimétrica? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Oscar. Una pregunta interesante. Yo creo que ellos nunca se... No, yo creo, no. Lo que han dicho algunos de los terroristas que han sido interrogados hasta ahora, ha sido que ellos nunca se imaginaron que iban a tener tanto éxito. Entonces, posiblemente lo que ellos pensaron hacer fue un atentado, un ataque fuerte, pero nunca se imaginaron que iba a llegar a esto. Y efectivamente lo que se pusieron sobre su cabeza fue la destrucción de Hamas. En este momento, como dijo tu otro invitado, por supuesto desde el 7 de octubre, ese día terrible, donde hubo, ya todos sabemos, las masacres tan inhumanas que ocurrieron y con todas las consecuencias, desde esa época se está básicamente... Israel sale con sus 12 misiones, que son, por un lado, terminar a Hamas para que esto nunca vuelva a ocurrir, y por otro lado, por supuesto, rescatar o liberar de cierta forma a los rehenes, que como dijo tu colega también, tu invitado, hay 136 todavía allá. Ahora bien, ingeniero, ¿qué busca también esa diplomacia que la usaba mucho Henry Kissinger y utilizaba mucho un término del ajedrez, el gambito, la jugada de gambito? ¿Buscan alianzas dentro de los árabes para que a su vez sean intermediarios, buscando una solución negociada? Bueno, definitivamente parte del viaje de Blinken es tratar de nuevamente revivir las negociaciones para que suelten a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos, como se hizo al inicio. Y definitivamente está involucrado Qatar y está involucrado Egipto, que son los jugadores que ya estuvieron en la primera etapa. El gambito, como lo decía Kissinger, definitivamente incluye a los otros países árabes, se habla del presente, cómo se resuelve el conflicto y qué viene el día después. Y esto es definitivamente lo que está tratando de hacer Blinken bajo la dirección del presidente Biden. Joker, desde el punto de vista puramente militar, se están logrando los objetivos de destruir a Hamas, por lo menos en la parte norte, luego hacia el sur, se están logrando los objetivos militares. Y cómo se puede, y es quizá aquí la parte más difícil, cómo se puede asegurar o tratar de liberar a los rehenes cuando continúan las acciones militares aplastantes por parte de la fuerza de defensa israelí. Bueno, ese es el gran dilema y precisamente por todo el tema de los originales 240 rehenes que secuestraron, incluyendo familias enteras, niños, niñas, abuelos, ancianos, fue muy complicada la operación militar. Hay quienes dicen que justamente por la presión militar que se ejerció primero en el norte y ahora, como dices tú, está en el sur y está empezando a ir también al centro de Gaza, eso contribuyó a que jamás, digamos, se viera, los directivos de Hamas se vieran, digamos, acorralados y ellos mismos sugirieran o pidieran hacer un tipo de tercer fuego y eran a cambio de eso, digamos, la liberación de algunos rehenes. No así nomás, sino también, te recuerdo, con la liberación de terroristas en prisiones israelíes que ya estaban de ellos. Lo que está pasando ahora también es mucha presión internacional y aquí lo que realmente es importante es el factor tiempo. Destruir a Hamas es algo que se puede hacer. Estamos hablando de la infraestructura militar, de los operativos, o sea, terroristas y, por supuesto, de toda la parte de infraestructura militar de ellos. Eso se puede hacer, pero toma tiempo, por supuesto, sin olvidarte por un momento que es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Entonces, Israel está teniendo todo el cuidado posible para evitar, digamos, para evitar muertes innecesarias de civiles que estén por ahí, pero nuevamente, como sabemos, jamás es una organización que trabaja con escudos humanos y es muy complicado. Lo que está pasando también ahora y lo estamos viendo hoy ya en las noticias de Israel es que hay mucha presión y están hablando, digamos, de una tercera fase de esto donde, digamos, en ciertas partes, como es el norte de Gaza, va a ser un poco menos intenso el tema de la opresión militar y al mismo tiempo va a ser más puntual. Por ejemplo, en las últimas horas, en los últimos tres días, ha habido varios terroristas, architerroristas eliminados, que vale la pena aquí hablar de ellos. Uno, por supuesto, hace un par de días, Salah Al-Aruri, eliminado en Beirut, en el barrio elegante Dajia del sur de Beirut. Era uno de los líderes más importantes de Hamas, número dos del político burro de ellos. Básicamente era la conexión directa entre Hamas y Hezbollah. Él fue eliminado hace un par de días, fue un golpe muy, muy fuerte para Hamas. Y hace pocas horas fue dado de baja, eliminado, borrado de este mapa, Wissam Hassan al-Tawil, a quien decían el Hajj Jawad. El Hajj Jawad, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. El número dos de Hezbollah, inclusive cuñado de Hassan Nasrallah. Ya, nos quedan 30... El hermano de Ada Tawil, que es la tercera mujer de ella. Ya. Así que esa es la nueva modalidad. Como dijo el jefe de Mossad, David Berné, hace poco, tiene que saber cada madre árabe que si su hijo participó directamente en esa masacre del 7 de octubre, su sangre está en su cabeza. Entonces es un dicho árabe, o sea, tarde o temprano... Nos quedan lamentablemente 30... Incluida Jared Mashal, Ismail Hamideh, Ykia Zingwar, por supuesto. Ya, ya, gracias, Joe. Nos quedan 30 segundos, pero se fueron 20. El futuro de Gaza. Netanyahu dice que no va la ocupación, no les interesa que el ejército israelí ocupe la franja de Gaza, no aceptan a la autoridad palestina de Cisjordania. ¿Cuál es el futuro de entonces, Pedro? Lo que mencionas, esa película ya la vimos. La autoridad palestina ya estuvo ahí. Jamás no se va a quedar ahí. Y lo que queda acá es una alianza entre los países de la región. Un fideicomiso. Un fideicomiso, de alguna manera, manejado y gerenciado por Estados Unidos. Gracias, José Brown. Gracias, Joe Geert. Al volver, le exigen a Joe Biden que despida a Lloyd Austin, el secretario de Defensa, por haber ocultado su hospitalización. Pero antes los dejamos con que regresamos a la luna 52 años después.